Entramos en la oficina de gestión judicial porque está por dar comienzo a un juicio para el señor Lucio Ciprés. Buen día. ¿Usted es familiar, amiga? Amigo. ¿Me dice su nombre? Aidez, Mariana, miña. Sí. ¿A qué vinieron? ¿A qué se encuentran hoy acá? Yo me encuentro acá por el caso de mi hija que dice que Lucio fue violada, una de mi hija. Tenía 13 años, pero eso fue toda una mentira. Y por eso yo vengo a hacer justicia, porque una cosa que él no hizo y tiene que andar así él, porque él fue un hombre muy bueno y muy respetuoso. Por eso el caso que yo estoy acá, da justicia por mi hija. ¿Cuándo pasó lo de su hija? Eso pasó cuando ella tenía 14 años. Pasó hace 3, 4 años. ¿Lo conocía Lucio su hija? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo conocía? Lo conocimos porque él, ella, el Lucio, tenía el suegro que vivía al lado de mi casa. Tenía la señora que tenía antes, Luciana. Y bueno, ahí no conocimos porque ahí atrás nomás no hicimos amigos, bueno, fue un hombre muy bueno y siempre fue a mi casa, tomaba mate. Yo venía a la casa de él, así con mi marido, comían todos juntos. Y así fue. Y hasta ahora somos amigos todavía porque si yo, si él le violó a mi hija, yo ya venía a hacer la denuncia. Y no sé cómo salió eso, porque ni yo tampoco me podía imaginar lo que salió eso, porque si mi hija fue violada por él, yo le leía a venir a hacer la denuncia. Y yo sé que es mentira, por eso yo vine a dar justicia, porque es todo mentira. Y vengo acá, da, la cara, porque está buscada mi hija también en ese caso. Y que todo uno da mentira, pues. Por eso estoy acá. No.